Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, ya estoy al tanto, pues si volvemos Pero así no, vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, ya estoy al tanto, pues si volvemos Pero así no, vamos a hacerlo por última vez, bebé